Este es un ejemplo donde vamos a factorizar un trinomio cuadrático general. Trinomio, tres términos cuadráticos, su literal está elevada al cuadrado. Y la característica de este trinomio cuadrático es que el coeficiente de la literal cuadrática sí es distinto de 1. En este caso tenemos 60c cuadrado, el segundo término es menos 70c y el tercer término no tiene literal, es menos 50. Los signos de los dos términos que están en segunda y tercera posición pueden ser positivos o negativos, pero el signo del primer término siempre tiende a ser positivo, aunque hay casos excepcionales de este tipo de problema. Vamos entonces a hacer un esquema de trabajo y vamos a tomar el coeficiente del término cuadrático y vamos a tomar el término libre. En base a estos dos números vamos a encontrar, vamos a descifrar cuáles son los términos que deben ir en la solución. Adicionalmente vamos a tener el coeficiente del segundo término, del término que tiene literal no cuadrática y los vamos a colocar en este arreglo. Luego tenemos que encontrar dos números que multiplicados nos den el coeficiente del término cuadrático. Necesitamos hallar dos números que multiplicados nos den el valor del término libre. Entonces vemos pues que 6 por 10 nos da 60 y menos 10 por 5 nos da menos 50. Ahora tenemos que hacer una prueba más. Multiplicando 10 por menos 10 nos va a dar un valor que en este caso será menos 100 y multiplicando 6 por más 5 nos va a dar un valor que en este caso va a ser 30. Mucho cuidado porque los números los encontramos por ensayo y error y así es como sucede en la vida real en este método. Entonces estos dos productos nos dan dos números los cuales sumados nos deben dar el coeficiente del término de la literal no cuadrática. Repasemos entonces qué fue lo que hicimos. Sabemos que 6 por 10 nos da 60 y para tener el menos 50 debemos tener un número negativo y un positivo. En este caso 10 menos 10 multiplicado por más 5 nos va a dar menos 50. Luego multiplicando en diagonal los valores en 10 por el menos 10 nos va a dar un valor de menos 100 y en la otra diagonal el 6 por el más 5 nos da un valor que será más 30. Estos dos números que resultan de hacer esos productos nos deben dar al sumarse el valor del coeficiente del término no cuadrático. Vamos a ver efectivamente que menos 100 más 30 nos da menos 70. En consecuencia los números que estamos buscando son en ese orden 6 y menos 10 y el 10 y el más 5. Como los vamos a integrar 6c la raíz cuadrada de la literal 6c menos 10 es decir los valores que están arriba y estos forman el primer factor y el segundo factor va a estar dado por los valores que están abajo que será el 10c más 5. Si multiplicamos 6c menos 10 por 10c más 5 nos va a dar 60c cuadrado menos 70c menos 50.